Oración de la Sagrada Familia Amados y se alejen de ellos para siempre la ingratitud, el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres, de paciencia y comprensión, y de una generosidad sin límites. Extiende, Señor, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como el sol, sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti, que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret, junto a María y José. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en paz con ustedes el alma mía. San José, Esposo de María, danos mente limpia, corazón puro y cuerpo casto. Familia que reza unida, permanece unida. Amén. Amén.